¡Aquí era hoy! ¡Aquí era hoy! Blanco Loría, presidente del Comité de Deportes, de Recreación de Paquera, que nos habla acerca de este inicio de eliminatoria rumbo a Juegos Deportivos Nacionales en Fútbol Masculino de Paquera. Saludos, Randy. Pura vida. Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Franklin? ¿Todo bien? Pura vida. Gracias. Bueno, hablemos un poco acerca de esta eliminatoria que ya comienza. Bueno, es algo que se ha estado esperando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sabemos que en tiempos atrás tuvieron que ser suspendidos los Juegos Nacionales por el asunto de la pandemia. Y bueno, gracias a Dios ya empezamos. Empezamos este sábado aquí a las 11 en Paquera, cumpliendo los protocolos del INAFA, ¿verdad? Para poder jugar por acá en nuestra comunidad. Iniciamos contra Coban, un gran equipo, y esperamos que con todo el trabajo y esfuerzo que han tenido los muchachos, pues, den frutos este primer sábado. Y luego estaríamos en 15 días, ¿verdad? Yendo a Punta Arenas. Entonces, poco a poco vamos a, si Dios lo permite, lograr esta primera triangular y continuar. Bueno, saludos, dice Johanna Castro, saludos. Ahí está mi hijo entrenando, dice ella, con ellos. Saludos para todos los que están en sintonía. Ustedes han tenido que invertir en un Saran aquí alrededor de la cancha, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí lo vemos. Ahí se puede observar dentro de los requerimientos que nos ponen. Teníamos que cerrar todo lo que es la malla de la cancha, ¿verdad? Con Saran. Tuvimos que hacer una inversión. Esta inversión se fue aproximadamente a casi medio millón de colones, solamente el Saran. También, pues, se le ha dado un poquito de mantenimiento a los camerinos. Se ha estado pintando, se van a pintar los marcos, estamos marcando la cancha. Se ha hecho un esfuerzo bastante grande con apoyo de la municipalidad y el grupo, ¿verdad? El Comité de Deportes, por supuesto. Poco a poco, pues, vamos logrando lo que se necesita para poder estar en regla para esa participación. Saludos para una paquereña que vive ahorita en Escazú, a Miriam Villalobos. Dice, dice Miriam, hola, qué emoción. Vamos, paquereños, sí se puede. Así es, así es. Esperemos que todo se logre, ¿verdad? Y con el trabajo de esos muchachos, como podemos ver por acá, ellos definitivamente están esforzándose con un gran trabajo por parte de los entrenadores, ¿verdad? Martín Vélez y don Joshua Villalobos y el demás grupo, porque son varias personas. Son varios, sí, cuerpos técnicos, exactamente. Sí. Bueno, Randy, bueno, de momento no se permite público, ¿verdad? Correcto. De hecho, esa es la idea de lo que es el Saram, ¿verdad? El Náfano quiere que exista muchas personas observando en el momento cerca de la malla y demás por la situación que tenemos ahora con el COVID. Estamos cumpliendo con lo que ellos piden. Esperamos que todo salga en regla y vamos a tener que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Pues trataremos, trataremos de buscar la manera de poder transmitir este partido, ¿verdad? Estamos tratando de hablar contigo, tal vez podamos mediante tu canal en Facebook, ¿verdad? Podamos tener por lo menos imágenes del partido el día sábado. Bueno, importante esto, Randy. Bueno, el apoyo, entonces, Evel, usted como presidente del Comité de Deportes y Recreación de Paquera, es importante esto y el apoyo también que habrá recibido de parte del Consejo Municipal y, no sé, también de entidades privadas. Sí, sí, nosotros pues tenemos que agradecerle mucho a la gente, ¿verdad? El Comité de Estado Anuente es algo que hace mucho tiempo no estaba, no había aquí en Paquera, un comité realmente. Estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Gracias a Dios, ahí tenemos ya nuestro reglamento y estamos con la idea de que todo salga bien. Muchas personas nos han ayudado de una u otra manera. Vamos poco a poco, a paso firme y con muchas ganas de trabajar. Giovanna Castro dice, saludos a Randy, gran amigo. Hola, ¿cómo está? Muchísimo gusto. Un placer, saludarte. Bueno, un saludo, Randy, por cierto, a todos los padres de familia, porque aquí vemos los chicos, ¿verdad? Pero el apoyo de los padres de familia es importante en esto, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Definitivamente hemos tenido el apoyo de padres de familia, de muchas personas, como les digo. Por ejemplo, tenemos tenido jugadores aquí que se han quedado incluso sin tacos y hemos conseguido el patrocinio de algunas personas y nos han conseguido un par de tacos para que ellos puedan jugar. Es algo interesantísimo como la comunidad de Paquera, mucha gente dice, mira, puedo ir a ver, puedo ir a ver. Bueno, yo les digo, no se permite por el reglamento, por los requerimientos que está solicitando el NAFA, ¿verdad? Pero, pero sí esperamos que desde sus casas, ojalá con la transmisión, puedan siempre darnos el apoyo necesario. Bueno, Randy, importante esto, ¿verdad? Por cierto, me decía Martín el otro día que hay una persona que está proporcionando la irritación del partido. Sí, sí, correcto. Hay una persona que nos va a regalar, yo ahorita no tengo el dato en firme, Martín fue el que hizo el contacto, el entrenador. Esta persona ofreció, ofreció regalar el agua al irritante durante este partido y agradecidamente, ¿verdad? Agradecerle. Ojalá que más se sumen, ¿verdad? Por supuesto, esperemos. Porque el comité, nosotros contamos con un presupuesto, pero el presupuesto no es solamente para una disciplina. Gracias a Dios este año, bueno, ya en estos próximos días vamos a estar haciendo la inscripción para el grupo de ciclismo, ¿verdad? Que ya lo habían visto para que puedan participar en Juegos Nacionales, que sería una primera vez. Primera vez, histórico, ¿verdad? Primera vez para que el grupo de deporte de paquera pueda tener una representación de ciclismo. Agradecerle a don Vilmar Jiménez, ¿verdad? Que tiene el equipo, la escuelita de ciclismo y a todos esos chiquillos que están trabajando con él. Esperamos inscribirlos a ellos en estos días. También es importantísimo comentarles, tenemos a un muchacho amigo, todo el mundo lo conoce, Isaac Agüero, es hijo del famoso Fito, ¿verdad? De Playa Órganos. Él siempre ha estado en el deporte del surf y en este momento lo tenemos en Guatemala, participando en un torneo internacional allá de surf. Gracias a Dios pudimos dar el apoyo para este viaje. Ellos junto con los compañeros, Bartel y la mamá, hemos logrado hacer una pequeña rifa para que él pudiera llevar un poco de parte económica para los gastos, entre pasajes, entre hospedaje y alimentación. De paso, agradecerle también a Celeste, que nos ayudó con eso, ¿verdad? Ah, claro. Es un parte de la comunidad que nos ha estado colaborando. Saludos para Carlos Celedón. Carlos Celedón, excelente. Muchísimas gracias a don Carlos y esperamos que eso venga a surgir. Tenemos muchas ideas como comité. Dice Johanna Castro que sí, que es un esfuerzo porque dijo que ella viaja todos los sábados a entrenar. Correcto, correcto. A veces sentimos nosotros como comité que todavía nos hace falta más apoyo para ellos. Claro. Nosotros quisiéramos buscar la manera, siempre bajo la parte legal, ¿verdad? O bajo el apoyo patrocino de poder brindarle a una persona que tiene que viajar de largo, poder darle a él, a esas personas que los pasajes. Hay que darle un poco para un refrigerio o algo. Son situaciones que muchas veces se nos salen de nuestras manos, pero estamos en ese camino. Recuerden que estamos nosotros iniciando, el comité tiene este año, estamos trabajando con muchas ganas, hay una gente muy comprometida y poco a poco pues vamos terminando de aprender y de dar lo mejor para que el deporte en paquera sea diferente, que no sea lo de siempre, que era el fútbol, pero sin olvidar el fútbol, porque eso siempre ha sido la base de esta comunidad, pero promover otros también. Bueno, un saludo para Joana que está en sintonía, ¿verdad? Joana Castro, ella está muy motivada, la veo muy motivada, por cierto, apoyando. Dice que hay que apoyar a nuestros hijos por siempre para que estén en el deporte, mentes sanas, ocupadas en cosas buenas, eso es totalmente pues ciertísimo, ¿verdad? Usted decía el caso de Isaac, en el caso del sur, ¿verdad? Él hace un trabajo muy, creo que en solitario, ¿verdad? Porque él se apoya, se motiva, entrena, hay que reconocer eso, ¿verdad? En el caso de Isaac, Isaac estaba trabajando con el primo, ¿verdad? Con don William Agüero. Ah, mira, es cierto. Entre ellos dos, abrieron o tienen una escuelita de surf en Playa Órganos, donde hay cerca de 12 a 14 surfeadores, niños, que van entre 6, 7 años hasta los 13, que también estamos tratando de desarrollar. Sin embargo, Isaac nunca ha dejado de surfear, él desde hace mucho lo intenta y ha puesto en práctica toda la experiencia del primo, del William, para poder ir mejorando poco a poco y este tipo de actividades, él las había estado realizando en años anteriores, pero sin el apoyo del comité, porque no había comité. Ahora tenemos un comité y queremos buscar la manera de poder apoyar. No podemos apoyar en todo, pero sí buscamos la manera de poder brindarle, aunque es un granito de arena, decimos nosotros, para ir poco a poco motivando. Randy, uno ve aquí en estas disciplinas que son menos fuertes que el fútbol o que tienen menos participación, ve mucho lo que se llama para mí la pasión por el deporte. El caso que veo Vilmar, aquel día que hablamos con los muchachos de ciclismo, a ellos se les ve la pasión, porque se les ve todo el tiempo en carretera, van a eventos durante el año, gastan recursos propios, en fin, ahí se ve la mezcla de amor y pasión por el deporte. Sí, por supuesto. Y algo que tratamos nosotros de explicarle a los atletas del comité, es que un atleta sin disciplina no va a poder lograr grandes cosas. Yo en mis tiempos de joven, yo jugué baloncesto, estuve en dos Juegos Nacionales, estuve con Punta Arena, y yo aprendí que el trabajo tiene que ver esfuerzo. Hay que botar sudor, sangre y lágrimas a veces, para poder llegar a conseguir grandes cosas. Entonces, es algo importante y los chicos, vos lo decís, ellos pasan ahí los de ciclismo, sacrificando su tiempo, a veces su sueño, porque madrugan a entrenar, y es algo que a ellos les apasiona y les quiere. Y es algo que Vilmar ha estado inculcándoles. Al igual en el caso de fútbol, con Don Martín, también se busca cómo inculcarles eso en la parte de fútbol, y en los otros deportes, las otras disciplinas. Yo, por ejemplo, el baloncesto es mi deporte. He estado tratando de desarrollarlo, aquí en Paquera tenemos el problema, que no hay un lugar adecuado. Estamos reparando unos tableros en el colegio, para ver si podemos utilizar eso y poder abrir una escuelita de baloncesto, ¿verdad? Vamos a ser en procesos y poder motivar un poco más otros deportes, no solo eso. También comentarles, por ejemplo, que hemos estado hablando con Don Manfred Cotto, si no me equivoco, o Mora, Manfred Mora, perdón, de fútbol playa. Y queremos ver si abrimos una escuelita de fútbol playa aquí en Paquera. Ya ustedes han visto que en Playa Orga nos tenemos un espacio bastante amplio, ya hablamos con la municipalidad, nosotros como comité solicitamos la oportunidad de que nos brinden un espacio para hacer una cancha de fútbol playa y de voleibol de playa, que también estamos con la idea de desarrollar. Hace poco unos muchachos de San Rafael recibieron un curso, recibieron un curso para entrenador de fútbol, perdón, de voleibol de sala. Vamos a ver si podemos de una vez abrir la escuelita de voleibol. Es un proceso, Franklin y todos los que nos escuchan, es un proceso que tenemos, es un proceso duro, es un trabajo difícil. Sabemos, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo, la familia y todo, y estamos todos tratando de lograr que el deporte en Paquera sea diferente y mejor, pero esperen muchas ambas. Bueno, Randy, saludos para Marcinette Villegas Sobares, dice saludos. Bueno, Randy, bueno, para la gente, que alguien se quiere apoyar, se quiere ver cómo ayuda. Bueno, el comité se une todos los viernes, viernes, cinco de la tarde. Por ejemplo, el día de mañana tenemos reunión a las cinco de la tarde y de ahí cada quince días, ¿verdad? Nos estamos reuniendo a las cinco en la municipalidad. Si las personas gustan, que quieren conocer algo, cómo está trabajando el comité, si quieren decir, bueno, yo quiero ayudar. Tuvimos ahí un muchacho, Andy, si no me equivoco, que él vive en Laberinto, él llegó. Mira, yo me ofrezco, ahí lo tenemos a Andy, no lo hemos llamado, pero Andy, si estás escuchando, llegas a escuchar la transmisión, muchísimas gracias, vos llegaste a ofrecer tu apoyo y vamos a aprovecharlo. Hay que esperar el momento adecuado solamente y así igual, todos los que gusten. Aquí el trabajo es mucho, es mucho. Agradecerle también a la junta administrativa, formamos una junta administrativa encargada de la cancha, que es la que se encarga ahora de administrar este espacio, ¿verdad? El poder mantenerlo bien chapeadito, el poder tenerlo pintado. Ese está formado por Dauer, Jiménez, está formado por el famoso Cachara, ¿verdad? Como lo conocemos nosotros. Tenemos por ahí al famoso Pihui. Hay muchos ahí, tenemos a... Hay mucha gente voluntariosa, exactamente. Correcto, porque recordarles que ellos no están recibiendo un salario. Exactamente. Ninguno está recibiendo un salario. Es pasión, es por amor. Es pasión, es amor, es ganas de que esto sea bonito. Y esta, 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 que podemos ver acá, fue porque ellos vinieron hoy, desde temprano, a ponerlo, a trabajar. ¿Cómo se compró el Saran? El Saran se compró con el comité. Con el comité. Pero ellos vinieron a ponerlo, a amarrarlo, a poder completar, a poder tener chapeado para el día sábado. Entonces, agradecerle también a ellos, porque el trabajo es muy duro. Dice Miriam. Ajá. Y vamos poco a poco, pues, caminando, ¿verdad? Dice Miriam Villalobos, así es, hay que sacrificar, que lo diga yo, que mis hijos estuvieron como siete años en ajedrez, aquí en Escazú, un juego nacional de Miriam, es de San Rafael de Paquera, vive en Escazú. Ah, excelente. Y decirle, por ejemplo, que en ajedrez tenemos un muchacho, en Valle Azul, pero intentamos, ¿vieron cómo intentamos ponerlo a él, a Juegos Nacionales, este año con nosotros, pero él ya estaba inscrito, ¿verdad? Estaba inscrito con Lepanto, si no me equivoco. Entonces, por lo menos con nosotros este año no va a poder participar. Pero esos son deportes, que no son tradicionales en la zona. Y queremos, queremos promover. Dice Chava Cubero, excelente. Felicitaciones a todos los colaboradores y los que están trabajando. Hoy ya la cancha se ve lindísima. Hace ratos que no se veía así de bonita, trabajando juntos, unidos. Ahí se va poco a poco. Estas son las notas buenas que valen la pena, dice Chava Cubero. Bueno, muchísimas gracias. Según entiendo, también Chava nos ayudó. Él también nos dio una donación de una pinturita, ¿verdad? Ajá. Porque, de ellos, hemos ocupado. Se consiguió una pintura, pero has hecho falta. Hay que marcar la cancha y todo con la pinturita. Entonces, Chava, muchísimas gracias también por tu apoyo. Bueno, Randy, usted es presidente del Comité de Deportes de Paquera. Bueno, está vinculado al, perdón, al baloncesto y demás. Pues, hay que reconocer en personas como usted, que sabemos de su trabajo como profesor, está en el comité. Lo vemos también colaborando aquí, trabajando con Iglesia Católica. O sea, uno dice, a veces hay gente que aporta mucho. En el caso suyo, vemos esa pasión, Randy. Le reconocemos esa pasión en estar metido en varias cosas. A veces, digamos, sacrificando tiempo de descanso, sacrificando tiempo de familia y demás. Son cosas que realmente valen mucho porque aportan a la comunidad. Bueno, agradecerte, agradecerte, Franklin. Yo voy a decir, bueno, yo soy mi familia. Es oriundo de aquí de Paquera. Ajá, de verdad. Los tamarices, los tamarices y los prendas son familia mía, ¿verdad? Mi abuela se crió aquí. Mi mamá se crió aquí un tiempo. Yo me crié siempre en Punta Arenas, en Barranca, pero ya tengo cerca de 18 años de estar viviendo aquí en Paquera, de trabajar en el colegio y la mayoría, yo siempre he dicho que la mayoría de Paquera es familia mía. Entonces, es un gran aprecio lo que yo siento en la comunidad y me preocupa muchísimo la situación que he visto de muchos jóvenes que han ido cayendo en drogas. Entonces, me interesa buscar la forma de poner un granito de arena para que ellos puedan buscar otros medios y salir de esa situación. Bueno, Randy, muchísimas gracias. Muy amplia la entrevista, muy amplia toda la información. Bendiciones realmente y algo más para todos. Con mucho gusto. Bueno, no, solamente agradecerles a todos los que nos apoyan y a todos decirles que tenemos las puertas abiertas, en cualquier momento los podemos recibir, nada más nos pueden contactar también por medio de Geisel Peralta en la municipalidad. Correcto. Si quisieran asistir a nuestra sesión. Paquera tiene mucho potencial en muchos deportes y tenemos que tratar de buscar la forma de desarrollarlos. Nosotros estamos trabajando, no somos perfectos, tal vez en el camino se nos podrá salir algo de las manos, podremos haber olvidado algo, pero tratamos de hacer todo bajo los procesos de la ley, a cómo se debe y realmente trabajar por los muchachos. De verdad, nosotros no estamos ganando nada más que satisfacción de ver a gente practicando deporte. Y sí, soy muy fiero al deporte, soy muy fiero al deporte y mi interés es poder promover el baloncesto que más adelante voy a iniciar con una escuelita, si Dios lo permite. Y por supuesto, pues ayudar a los chicos y de todas las otras disciplinas que tenemos por acá. Bueno, un aporte de Joana Castro finalmente dice que eso ocupan los pueblos, gente como él, como usted, que trabaja por amor. Es que eso no lo valora, Randy, porque muchas veces mucha gente no quiere hacer nada por amor. O sea, generalmente todo el mundo, y es obvio, la gente busca cómo ganar todo el tiempo. Sin embargo, cuando aparece gente que trabaja por amor, que todavía hay mucha gente así, es una cosa que hay que valorar porque nadie trabaja por amor. Cuesta mucho que la gente trabaje por amor. Sí, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. La gente necesita ingresos y no crea. También el prepararse para poder ser tal vez un entrenador o algo tiene su costo. Yo les comentaba mucho a mis compañeros, cuando yo saqué la primera licencia de entrenador de baloncesto, yo tuve que irme una semana completa a San Carlos y yo tuve que pagarme todo. Nadie me pagó nada. Y vine a trabajar con mi colegio, porque inicié con el colegio, participando en juegos estudiantiles y se logró, se logró una participación bastante buena para hacer un primer año. Y claro, todos los demás, en fútbol, en ciclismo, todos ellos van a ir esforzándose por conseguir sus licencias, por trabajar y tiene un costo. Muchas veces quieren recuperarlo, ¿verdad? Y otras veces estamos nosotros que por el amor al deporte, por la pasión y la oportunidad de ver a los chicos participando, es más que suficiente el pago, ¿verdad? Bueno, Randy, muchísimas gracias, bendiciones y éxitos. Siga adelante, ¿verdad? Pura vida. Pura vida. Ok, gracias para todos. Llegamos a la parte final de información acá de la cancha de fútbol de Paquera, previa al inicio de Juegos Deportivos Nacionales o eliminatoria rumbo a Juegos Deportivos Nacionales en fútbol que Paquera espera volver a estas justas nacionales en el deporte del fútbol y en ciclismo, pues por primera vez va a estar participando en estas justas 2021. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Un reporte de la cancha de fútbol de Paquera, Franklin Castro Ramírez, aquí a través de www.miprensacr.com. Juntos somos más. Gracias. Gracias.